Y atentos a esta imagen, por favor, a prestar atención, Falcavo se tapa la boca, habla con Tapia y le dice anda, anda a preguntar al banco Ahora el capitán colombiano lo agarra a Ramos y también le dice algo al oído, Ramos dice, espera, espera, tranquilo, tranquilo, no me hables Porque me confundí, pero el Tigre seguía con la idea de hacerles entender a los jugadores peruanos Que con el empate los dos tenían la chance de ir al próximo mundial, ahora se da vuelta y lo encara a Araujos Y hay diálogo con todos los hombres de la defensa del equipo del Tigre, que no le creían, por eso Falcavo los mandaba a preguntar al banco En la tribuna, todos con los celulares, mientras Cristino Asprila decía Chile va 3-0 abajo, ya está en el horno Y Paolo Guerrero que dice, estamos pasando, estamos pasando, entonces se acerca hasta el banco Solano le explica la situación y ahí parece quedar todo claro, por eso el final entregaba esta imagen Porque miren, en el banco peruano todos pidiendo la hora y en el banco colombiano también todos pidiendo la hora El empate le sentaba bien a las dos selecciones, por eso miren lo que fueron los minutos de descuento en el Estadio Nacional de Lima Perú tocando la pelota de lado a lado, lateralizando pases cortos Colombia que por supuesto ni salía todo en su campo, ahí está Perú no arriesga, la tocan entre los defensores Y chau historia, porque con el 1-1 Colombia se va derecho al Mundial de Rusia Y los peruanos están chochos con disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda Realmente muy curiosa la imagen que entregó el final del encuentro Ahora sí, ni pocas veces visto, los dos equipos festejan Colombia Porque sacó boleto directo y los peruanos porque tienen la chance de hacer historia en el repechaje frente a Nueva Zelanda Buscarán jugar un Mundial después de 36 años El festejo de la selección local y por supuesto también la alegría de los peruanos